Julián, te encontramos paseando aquí con tu pony, con India. Contame un poco cómo nace en vos y cuándo nace en vos el hecho de esta pasión que tenés por los caballos. Hola, buenas tardes. Esto empezó de chiquito. Tenía, sí, de que nada así, mi papá trajo dos pony a mi casa y mi abuelo los tenía. Esto lo tenía mi abuelo, lo pasó no sé cuántos años, lo venden y después ellos no sabían que me gustaban los caballos. Y después mi papá no me quería comprar un caballo que era mucha plata, me decía que no teníamos lugar, nada. ¿Qué edad tenías más o menos vos cuando le pedías eso a tu papá? Seis años, sí. Y mi papá no me quería comprar un caballo que no teníamos lugar, todo eso. Y un día, no me acuerdo, él estaba en las máquinas en Pihue, provincia de Buenos Aires, y yo lo jodía que él, a donde estaba trabajando, había ponis. Y le mandaba mensaje, lo jodía, tráeme un caballo, tráeme un caballo, no, que no, que no, y me decía. Y cuando vino, a los meses, vino con un, me dijo, anda a abrir el baño colectivo, y estaba el pony, la India. Esta, ¿no? ¿Cuánto tiempo tenía India en el momento que vos lo... Tres meses, tres meses. Tres meses, sí. O sea que eras chiquitita, mucho más chiquita que ahora. Era como un perro. ¿Y qué fue tu sensación cuando abriste ahí la puerta que vos no te imaginabas? Me larga llorar, emoción. Me imagino que esa noche no habrás dormido, ¿no? No dormí nada. ¿Y cómo empieza esa relación? ¿Vos cuántos años tenías en ese momento? ¿11, 12? Nueve. Ah, nueve años. Sí, nueve, nueve, diez años tenía. Claro, claro. Sí, sí. ¿Y cómo comienza esa relación? A partir del momento que abrís, la encontrás y la alzaste, ¿qué pasó ahí en ese momento? La sacamos afuera, la caricia, estaba nerviosa porque venía en el colectivo. Claro. Y de ahí, mi papá me decía, no es la tironía que no va a caminar. Al otro día ya caminaba. Ajá. Porque no es como un perro que camina. Claro. Es, ¿viste? Cuando los perritos chiquitos no caminan. Sí. Este era igual y al otro día ya caminaba. Ah, buenísimo. O sea que, digamos, la influencia tuya tuvo resultado inmediato con ella. Sí, sí, sí. Le doy todas las manias y ahí le daba todo. Bueno, y ahí comienza la relación esta de amor de los dos porque hemos percibido que se aman los dos, digamos. Y sí, sí, sí. Y bueno, ¿y cómo fue a partir de ahí, digamos, el crecimiento de ella? ¿Dónde la ubicabas en tu casa? ¿Entraba adentro de tu casa? ¿Cómo es la relación? Eh, entraba adentro de mi casa. Yo le entraba. Nosotros terminamos con ella y ella esperaba. En una esquina de la mesa esperaba un boito de pan y comía ahí. Ajá. Y entraba, estaba con los perros. Y ahí tengo otro patio que es para ella, que es adentro de mi casa. ¿Exclusivo para ella, digamos? Sí. ¿Quién ahí tiene como su casita? Sí, un box. Ajá. Ella está ahí siempre. ¿Y a ella le pasa bien ahí? Sí, sí. Ajá. ¿Y vos todos los días la sacas a pasear? ¿Cómo es la historia actualmente? La saco acá a las vías o en algún terreno a comer pasto. Bien. ¿Y obedece? ¿Cuando la llamás viene inmediatamente? ¿Como si fuera un perrito? ¿Cómo es? Sí, es un perro. Vos la llamás y ahí nomás levanta la mirada y busca, busca. Y cuando le silba también. Pero... Soy yo y nadie más porque mi papá la llama y no le hace caso. Es solamente con vos la relación. Es solamente con vos la relación. Sí, sí. Bueno, y contame cuando la tenías adentro, así, eso que espera el bollito en la esquina de la mesa, ¿también ha ido a tu dormitorio, se acuesta, en la cama? ¿Cómo es la actividad dentro de la casa? Por lo menos cuando era chiquita, ahora que ya es más grande, no tanto. No, no, adentro de la pieza no. Ahí en la cocina. Ahí no te permitió tu mamá. En la cocina no, no, no. Bueno, así que tu abuelo era el que tenía, digamos, que también le gustan los caballos. Sí, sí, sí. Toda mi familia. En estos días, después de tantos años de relación, ¿cómo es la relación de ella con vos? ¿Vos le conoces todas las actitudes que ella tiene? ¿Sabes cuando está bien, cuando está regular? ¿Cómo es el humor de ella? Contame. Sí, le sé de todo, porque me doy cuenta cuando está mal, cuando está triste, todo. Es un perro. ¿Y qué es lo que le alegra a ella? Los caramelos, todo eso. Ah, come caramelos. Sí, caramelo, gomita, chicle. ¿Chicle también? Chocolate, todo. ¡Qué bueno! ¿Y en comida, qué le gusta comer? Aparte de pasto, ¿hay alguna otra cosa que coma? Maíz y la ración de avena, todo eso. Ah, buenísimo. Buenísimo. Bueno, contame porque tenemos unas imágenes que te tomó Emanuel hace unos años atrás en el loteo municipal, donde todavía no la tenías a India, y ahí, bueno, se te ve con otro pony que estabas ya en ese momento disfrutándolo ahí en el complejo. Contame de quién era ese pony, era tuyo o era prestado, y ya esa pasión se te veía ya de esa época antes de tenerla a India. Sí, esto fue de un amigo, me lo había prestado para andar y justo ahí crucé a Emanuel. Y tenemos esas imágenes que tenías ahí de 11, 12 años. 11 años, sí, 11 años. Qué lindo, qué lindo. Bueno, hace pocos días se realizó la rural en Río Cuarto, una tradicional feria, una tradicional exposición, y vos participaste por primera vez en una rural. Sí, sí, por primera vez participé en la rural Río Cuarto. ¿Cómo es que surge la idea de ir a la rural? ¿Cómo te motivaste? ¿Cuál fue la puerta que se te abrió para ir? Y porque una chica, una veterinaria que trabaja en la universidad, ella tiene un petiso y me dijo, el año pasado me dijo, ¿por qué no la llevaste a la rural? Y yo le dije, no sabía, avísame el año que viene. Bueno, bueno, yo te aviso, hicimos todos los papeles, todo, para entrar, y ahí la anoté a la exposición. Ajá, ¿y fuiste? ¿Desde qué día fuiste? Porque la exposición comenzó un miércoles. ¿Desde qué día fuiste a la rural? Yo empecé a ir del jueves, tuve jueves, viernes, sábado y el domingo, el domingo a la noche le traje. Bien, y ahí participaste en un concurso también, digamos, no solamente fue que la expusiste, que la gente la pudo ver, sino que también participaste en un concurso y sacaste el primer premio. Sí, el concurso de poni, eran tres poni, demasiado, eran dos hembras y un macho. Ella salió primero de hembra y el macho salió primero porque era un solo macho. Claro, claro. Bueno, y contame cómo fue ese momento ahí en la rural donde estuviste también allí mostrándola, paseando con ella delante de toda la gente que estaba en las tribunas y demás. ¿Cuál fue tu sensación en ese momento? Muchos nervios, muchos nervios y contentos. Bueno, ¿y India cómo se comportó en la rural? De 10, de 10 se comportó. ¿Es cierto que se quedaba a dormir en la rural todos esos días de que estuvieron haciéndole exposición? Sí, se quedó a la noche, ella sola y con todos los animales ahí. ¿No estaba acostumbrada, digamos, a estar en otro lado que no sea en su casa? Estaba estresada, pobrecita. Y al día, el sábado y el domingo había mucha gente, mordía, estaba estresada. Claro, claro. Cuando llegabas vos a la mañana que la encontrabas, digamos, después de toda la noche de haber estado sola, ¿cuál era la reacción de ella? De contenta, de contenta que estaba. ¿Cómo es? Porque los perros mueven la cola, se viborean así cuando están contentos. ¿Cómo es un pony cuando está contento y lo demuestra a su dueño? Relincha, un caballo es relincha cuando está alegre. Así que te veía vos y se ponía alegre inmediatamente. Estaba muy alegre. Qué lindo. Bueno, y este premio, digamos, es un poco también el premio para los dos, para esta relación que tienen ustedes, que es realmente muy buena y muy íntima y que se ve y se nota cuando te vemos con ella por todos lados. Te venimos viendo desde hace varios años que, bueno, has recorrido el pueblo, paseándola por todos lados y la verdad que es muy buena. Contame, ¿qué diferencia hay entre la relación de una persona, de un ser humano con un perro y la relación de un ser humano con un caballito? Y es diferente, porque un perro es un perro. El perro te hace caso también y te hace más caso que un caballo. Pero India es igual que un perro. Hace caso, hace todo. Bien. ¿Y ella cuántos años tiene actualmente? Tiene tres años y ya para cuatro. Y ahora en enero ya me parece que tiene cuatro años. ¿Y alguna vez pensaste en todos estos años que la tenés que puede llegar a ser mamá? Sí, sí. Estaba pensando para hacerle tener cría, para llevarla, si puede ser el año que viene, en el rural, para llevarla ya con cría. ¿Y que lo cruzarías con un caballito de un mismo color o qué te imaginas vos? No, con otro pelaje, para sacar otro pelaje, que no sea el mismo. ¿Y te imaginas con India y uno más o dos más ahí en tu casa o no? Dos terribles más. ¿Qué dice tu mamá y tu papá? Porque la verdad que se tuvieron que adaptar ellos a lo que es esta relación. Y bueno, por lo que tengo entendido, ni tu papá ni tu mamá son de los caballos, digamos. No, ellos son mucho de los animales, de los perros, todo eso. Le gustan también un poco, no le gustan tanto, pero le gustan. ¿Cómo es? Y se van a tener que adaptar con dos ponis más. Bueno, y te vemos siempre que estás relacionado también con jóvenes, con chicos incluso de tu edad, que también tienen la misma pasión por los caballos, ¿no? Y estás más o menos en ese ámbito. Sí, 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 estoy con todos los chicos que andan en el tema de los caballos, todo eso. Incluso vemos que también la boina y todo eso es un poco también, está relacionado con lo que es esto de tener los caballos, de estar en una zona rural y demás. Sí, sí, todo eso es lo mío. Bueno, ¿y qué cambió desde lo que fue antes de la presentación en la rural, de tu experiencia en la rural, a lo que es ahora, digamos? Con respecto a lo que son las rurales, a lo que son ir a exponerla, en cuanto fue la experiencia esa, ¿qué pensás en adelante? Por ejemplo, cuando venga la rural del año que viene. Y para llevarla el año que viene con algo, o con algún poni, cría de ella, para llevar, no para vender. Puede ser más adelante que si tengo bastantes caballos para vender uno. Digamos que tenés pensado en un futuro seguir en esta, hasta incluso como una forma laboral, una salida laboral, en cierta forma. ¿Te gustaría tener un criadero, por ejemplo? Sí, como un cabañero, algo así. No en el patio de tu casa, porque tu mamá ya se haría demasiado, ¿no? No, no, me saca con coadito. Bueno, y digamos, ¿cómo es también la relación cuando estás en la calle con ella? ¿Varía a lo que es estar en la casa, donde ella se siente, digamos, en un ámbito seguro, en el ámbito que es de ella? Se porta un poquito mal en la calle. Ah, en la calle. Sí, respeta lo mismo, pero va... Es más dócil en tu casa. Sí, sí, sí. Ajá, y por ejemplo, vos que para venir acá tenés que cruzar la ruta, los camiones, los autos, los ruidos, las motos, todo eso. No, a eso no le tiene miedo. A veces o hay una bolsa, o los perros, los perros, eso sí. Sí, a las bolsas, a todo lo que sea raro para ella, le tiene miedo. ¿Los perros dan besitos? ¿Los caballos también? Sí, pasa la lengua. Pasa la lengua y vos notás que es algo cariñoso. Sí, sí, sí. Porque tenemos una imagen ahí en donde se te ve que India te está dando besitos. Sí, te pasa la lengua. Bueno, además de India, que está con vos constantemente todo el día, ¿tenés más caballos? Sí, tengo dos más. Uno me los regaló mi tío y uno un amigo, un veterinario. Esos ya son de tamaño de caballo normal, ¿eh? Sí, sí. Uno es una potranca de tres años y el otro un caballo de seis años, ya grande, alto. Bueno, hace tres años me contaste que vino de potrillito y que ella prácticamente lo crió India. Sí, sí. Esa vino con dos meses, tres meses también. La crió la India. Y el nombre India, ¿cómo fue que surge? Y porque el día a la noche me puse a buscar nombre, a pensar nombre. Ese mismo día que llegó. Sí, y me puse a pensar nombre y digo, le pongo India y listo. Y quedó India. Parece que así se tenía que llamar. Sí, sí, sí. Bueno, por todo lo que me contaste, queda más que claro que naciste para estar en relación con los caballos, para dedicarte a esto y lo sabés desde muy pequeñito, desde que tenés uso de raza. Sí, sí. Me gustan muchísimo los caballos y quedo con los caballos. ¿Hay forma de describir, digamos, ese sentimiento que tenés vos por ella? Porque más allá de que vos te gustan los caballos en general, pero digamos, con ella tenés una relación muy distinta. Contame, ¿cómo podés describirla? Si hay forma de describirla. Y es como un hermano, como algo que es tuyo, que no querés que se te vaya nunca. Es como un hijo, algo que lo querés que te vayas vos. Y querés que sea para siempre. Sí, sí, que no se vaya nunca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!